Hola, ¿qué tal mis amigos? Les mando un abrazo gigante y un saludo muy especial a todos. Yo soy Ángel García, para los que no me conocen. Quiero compartir una canción que acabo de componer con todos ustedes, porque el objetivo de nosotros los cantantes es llevar por medio de nuestra música, nuestras canciones, alegría y ese mensaje de amor y de esperanza a todo un pueblo. Esta canción la titulé también pasará y espero les guste. Cuando sientas que no puedes más, que las sonrisas se apaguen buscando un final. Cuando quieres correr y abrazar hacia alguien y no está, nunca olvides que eso también pasará. Si sientes que tus fuerzas se van a acabar, que no hay un mañana para recomenzar. Te sientes muy solo y solo queda rezar. Mira siempre muy alto, eso también pasará. Como el río busca el mar, para hacerse más grande sin mirar atrás. Como aguanta aquella flor, como el río busca el mar, para hacerse más grande sin mirar atrás. Como aguanta aquella flor, como aguanta aquella flor, el invierno para brillar hermosa cuando salga el sol. Solo está derrotado el que para de soñar y por muy fuerte que sea la tormenta, también pasará. Cuando sientas que el miedo te puede más, y la tristeza te vence y vuelves a llorar. Como el río busca el mar, como el río busca el mar, para hacerse más grande sin mirar atrás. Como aguanta aquella flor, como el río busca el mar, como el río busca el mar, para hacerse más grande sin mirar atrás. Como aguanta aquella flor, como aguanta aquella flor, el invierno para brillar hermosa cuando salga el sol. Solo está derrotado el que para de soñar y por muy fuerte que sea la tormenta, también pasará. Y por muy fuerte que sea la tormenta, también pasará.